Las pernoctaciones crecen otro 1,7% en noviembre y acumulan un 6,6% interanual. Este aumento se debió sobre todo al comportamiento de los turistas extranjeros, que elevaron un 6,2% sus pernoctaciones, hasta sumar 14,6 millones, mientras que las estancias de los españoles cayeron un 3,8%. Los principales países emisores de turistas siguen siendo Alemania y Reino Unido. En este sentido, los viajeros alemanes realizaron más de 4 millones de estancias en noviembre, con incrementos del 8,2% y los ingleses del 2,2%. El principal destino elegido por los no residentes fue Canarias, con un aumento del 11,8%, mientras que los españoles eligieron sobre todo Andalucía, Valencia y Madrid. En cuanto a la media distancia, creció un 2,5% y se situó en tres noches por viajero, mientras que los precios cayeron un 0,3%. Una caída generalizada en todo el sector, a excepción de los establecimientos de cuatro estrellas de oro, donde aumentaron un 1,1%.